Estas autoridades tienen que trasladarse a Ciudad Victoria, por lo que quedarán aquí regidores que nos acompañarán en el recorrido que se va a realizar en la plaza y en el Arroyo Loco. Gracias por su presencia y cabe la invitación para que a las once el personal y el público en general nos acompañen a la celebración ecualística que por motivo de este aniversario se va a celebrar aquí en la parroquia de San Antonio de Padua. Bueno, agradecemos su estancia y que esta fiesta sea de la mejor cuidándonos todos. Las normas de salud están vigentes aún y les invitamos a que estemos en este rubro muy al pendiente. El ayuntamiento ha colocado dos tinacos de agua preparada para lavarse las manos, las mantas correspondientes y la normatividad que la COEPRI señala para todos estos eventos. Les agradecemos respetar y apoyarnos para seguir teniendo este tipo de eventos que Tula ya necesita. Gracias por su presencia. Le damos un aplauso a las autoridades.